Estamos en el circuito de Calafat probando para Goodwood, preparando el coche para dejarlo listo y ha ido todo perfecto y además hemos tenido una meteorología similar a la que nos encontraremos en Goodwood, así que nos ha venido doblemente bien este test y bueno, todo listo para llevarlo para Inglaterra. Gracias por ver el video.